Bienvenidos una vez a mi canal y hoy vengo a traer un tutorial que me ha pedido GamerPro varias veces sobre todo ayer que se me olvidó cómo cambiar textos o cómo traducir el juego, arreglar pues algunos fallitos que encontréis y a ver, es bastante sencillo lo que pasa es que por escrito se me ha quedado muy largo y digo os hago un vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la carpeta de donde queréis instalar el juego, en mi caso está en archivo de programa, cd.blablabla, Steam y venir a la carpeta aquí de data. Aquí venís que tenéis todos estos archivos acabados en .dat, que cada uno de ellos es una parte del juego, por ejemplo estos ítems, las cosas generales, muy bien, entonces por ejemplo cogemos, si queréis cambiar las frases, este archivo que es el español, lo pegáis por aquí y hacéis una copia de seguridad, luego el que queráis traducir, en mi caso voy a coger este mismo, dais doble clic, seleccionáis un programa de lista instalado, si cogéis el bloc de notas, esto lo quitáis, que si no se caja, y cogéis el bloc de notas aquí, veréis que están todas las frases del juego. Entonces lo que no tenéis que hacer es, no borréis nada de esto, ni toquéis nada de aquí, porque esto son cosas que luego el juego ejecuta, necesitáis tener todos los números bien y lo único que tenéis que hacer es cambiar las frases. O sea, aquí podéis ir derechito a la enfermería, tal, ahí podéis poner frases nuevas si queréis. Y arreglar pues algunos files de traducción, que como digo, somos varios haciendo las traducciones, entonces yo me ocupo ya de cuando está todo que hago, pues de enviarlo. Pero vosotros lo podéis cambiar si queréis. Como digo, tenéis que tener cuidado, no borréis nada, no toquéis nada de ningún parámetro de estos, y ya está, y una vez hecho, lo pegáis otra vez en el juego y ya debería funcionar, ya no debería pasar nada, ¿de acuerdo? Y ya está, solo es eso. Bueno, voy a tirar esto para que la polega. Y en fin, espero que os haya servido, espero que se haya explicado mejor, que si lo llevo a poner por escrito como lo tenías, lo vives a flipar. Y nada más, pues muchas gracias por venir y hasta la próxima.